Hoy se cumple a nivel nacional 23 días de huelga de hambre, iniciada en varias ciudades del país por las demandas de expresos políticos en tiempos de dictadura. En Coyhaique son tres los que se sumaron a esta huelga y se encuentran en un salón al costado de la catedral. Nuestro llamado a la comunidad es que, primero que nada, un apoyo que debíamos tener por todo lo que nos sucedió a nosotros dentro de los 40 años del momento en que fuimos detenidos. Nosotros, en ese momento, fuimos pares para la sociedad. No tuvimos trabajo, nos echaron, ¿no es cierto? Muchos compañeros fueron torturados, bueno, todos fuimos torturados, relegados, y todo lo que pasa dentro de una dictadura. Pero nosotros seguimos en Coyhaique luchando para el cambio y no tuvimos ninguna oportunidad más dentro del gobierno militar. E incluso en este momento, en todos los gobiernos democráticos que han pasado, hemos seguido en las mismas, ¿no es cierto? Siempre sobreviviendo. Y entre esas demandas, en este momento, estamos nosotros pidiendo una que es homoguración de las pensiones que hay. Que eso vale decir, igualar a ciertas pensiones que es la VALES con la RETING. Que somos todos los mismos, todos tuvimos las mismas consecuencias, no sé por qué, una más que otra. Y esa es una parte, y la otra es una indemnización que estamos, que es lo más urgente también, una indemnización por los 40 años que nosotros hemos estado sufriendo todas las penalidades del infierno, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto? Por todos los daños, perjuicios, morales, y todo lo que viene. La consecuencia es que las secuelas que traen muchos compañeros de los mismos han muerto, ¿no es cierto? Ya tenemos como un 20% de los presos políticos muertos, un 20, un 25% de los presos muertos. Tenemos todos mayores, todos casi somos mayores de 70 años, yo tengo un poquito, tengo 67 y ya no es cierto, pero los otros son todos mayores de 77, los que están en huelga aquí en este momento, hay dos que tienen 77 años cada uno, o sea, uno va a ingresar un rato más a la huelga también y tiene 77 años. Entonces eso es lo que estamos exigiendo, que el gobierno nos escuche, porque nosotros hace un año y tanto que la Erectiva Nacional o toda la agrupación, ¿no es cierto?, que estamos agrupados nosotros, creo que Arica Magallanes, se está pidiendo de que, de que hace un año ya que se le está pidiendo a la Presidenta de la República que nos reciba, que reciba la Erectiva para garantizar justamente estos problemas, porque después viene la, no es cierto, tenemos el problema de salud, tenemos todo lo demás, pero lo principal es esto en este momento. Y un año ya que nos ha sido recibido y por lo tanto a esa que va la huelga. En carta enviada a la Presidenta de la República, se niegan a seguir como interlocutor con el Subsecretario del Interior, Alegui, y exigen se designe a una nueva persona con las capacidades mínimas para que sean entendidas y atendidas sus demandas.